Hoy se cumplen más de 40 días en los que venimos adelantando trabajos constantes en el Parque Nacional. Hemos adelantado desde recuperación de la capa vegetal hasta la recuperación de parte del mobiliario y la infraestructura deportiva que tiene el parque. Vamos a seguir adelantando los trabajos de mantenimiento y reparación de las diferentes zonas y la infraestructura que tiene el parque, asociada a los andenes perimetrales y por supuesto la plantación de arbolado joven. Esperamos que en el transcurso de esta semana logremos terminar la siembra de los más de 125 árboles que estaremos recuperando por parte del arbolado joven, la siembra de los mismos y la limpieza de los monumentos que comenzó el día de hoy. Y por supuesto entregarle este espacio a la ciudad para diciembre y que todos logremos disfrutar del Parque Nacional. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.